¿Usted sobre un avión, algún procedimiento que se salga, algún procedimiento que no haga, a lo mejor... Gracias por ver el video. 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 Pues entran a una etapa diferente. Ahora se enfrentarán a los aviones a reacción y comenzarán a experimentar todo tipo de emociones, sensaciones y peligros. ¡De por favor! ¡De por favor! ¡De por favor! ¡De por favor! Los pilotos seleccionados inician una nueva etapa. Un curso de vuelo en el bi-reactor norteamericano T-37. Este puede alcanzar una velocidad de 700 kilómetros por hora. Los jóvenes ya han alcanzado el grado de alférez. Es aquí donde ponen a prueba todas sus aptitudes y cualidades. Y aquí también comienzan a sentir con más fuerza sus limitaciones. Es por esto que su entrenamiento está muy ligado a la medicina aeroespacial. En el hospital de la Fuerza Aérea, ellos deben someterse a constantes pruebas fisiológicas. Le enseñamos a reconocer, o dicho de otra forma, le enseñamos a que él se dé cuenta que su sistema no es fiel en el vuelo. No debe creer todo lo que siente. Es un poco difícil de aceptarlo, pero es una cosa que tienen que aceptar. Al contrario, en algunas situaciones en vuelo, si él reacciona de acuerdo a lo que está experimentando, va a tener un accidente. La respuesta a los estímulos del vuelo son propias de cada hombre. El entrenamiento fisiológico permite al piloto conocer sus reacciones ante la falta de oxígeno, una descompresión violenta, y la reacción de su sistema de equilibrio ante el vuelo de combate. ¿Quién es un avión con los ojos con movimientos aleatorios? ¿Siéntate? ¿Abre los ojos? ¿Abre, abre, abre, abre? Este es un avión de instrucción bastante bueno. Es un avión que tiene asiento lado a lado, lo que es bastante cómodo. Y por supuesto que la mayoría de los controles importantes son dobles. ¿No es cierto? Nosotros vemos acá el bastón, doble. Palanca del tren de aterrizaje también doble. Palanca del flat. Palanca del retorno. Gracias. 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 Lo que comenzó como un sueño para muchos cadetes es hoy realidad para unos pocos, los mejores, los que superaron el duro entrenamiento, los que demostraron temple de acero, los escogimos para ser pilotos de guerra.